Hola, bienvenidos al ABC del Fondo Nacional del Ahorro. Apreciado usuario, para evitar demoras en tu trámite de afiliación de cesantías, recuerda verificar si tienes saldos en otros fondos de cesantías o si has estado afiliado a otras entidades. Si has estado afiliado o tienes saldo en otras administradoras de fondos de pensiones y cesantías, deberás esperar el traslado de tus recursos en un tiempo estimado de 45 días. Si tu afiliación es nueva, deberás diligenciar los formularios de vinculación que los puedes encontrar en fondo en línea o solicitarlos en los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro. Deberás diligenciar tu solicitud con información real y verificable, en letra legible, clara, tinta negra, tintachones ni enmendaduras. Antes de entregar el formulario, asegúrate de escribir la información completa. Luego de erradicar el formulario, deberás esperar hasta el 14 de febrero de 2016 para ver reflejado tu saldo en tu cuenta individual.